Desde la Delegación de Asociacionismo y Colectivos del Ayuntamiento de Marchena, se ha dado a conocer que el próximo 14 de septiembre a las 7 habrá una reunión a la que se convoca a todas las entidades para la presentación de la nueva concejal a cargo de la misma, Julia Iriarte. El encuentro tendrá lugar en la Sala Carreras. Hemos querido convocar una reunión el próximo jueves 14 de septiembre a las 7 de la tarde en la Sala Carrera. Simplemente ya ha pasado el periodo estival y la gente de vacaciones y tal. Y es una forma de darme a conocer presencialmente a todas las asociaciones que quieran acudir y que invito desde aquí a que acudan porque se van a tratar temas importantes de la nueva etapa de asociacionismo y colectivos de Marchena. Desde la Delegación se informa además de la obligatoriedad por parte de cada asociación de poseer certificado digital para realizar cualquier trámite en las administraciones públicas. El consistorio ofrecerá soporte técnico a las entidades que lo reclamen previa cita concertada. Ya lleva un tiempo esta ley y cualquier relación que tenga una asociación con las administraciones públicas y en este caso también el ayuntamiento, cualquier solicitud de cualquier tipo de material, de algún espacio, cualquier trámite que quieran solicitar, se tiene que hacer a través del certificado digital de la asociación. Para eso desde el ayuntamiento vamos a poner un soporte técnico habilitado, siempre con cita previa, que sin ningún problema va a servir de soporte a las asociaciones pues que igual no sepan cómo tramitarlo. De todas formas también en un correo informativo hemos mandado todos los pasos uno a uno a seguir para obtener el certificado digital de la asociación. Pero también vamos a dar ese soporte del personal del ayuntamiento para ayudar a esas personas que le hagan falta para ese trámite. Sí que es verdad que tendrán que venir con su dispositivo o su ordenador para obtenerlo, por el tema de la ley de protección de datos, pero simplemente solicitar esa cita con el técnico a través del correo de asociaciones.marxena.org y ya se le dará una cita para hacer ese trámite de obtención del certificado digital que voy a insistir que es indispensable para cualquier trámite de cualquier asociación. ¿De la entidad? ¿No vale de ningún socio? Eso es. Tiene que ser el certificado de la asociación. Igual que tiene certificados de empresa, pues lo mismo de una asociación. Por otro lado, se han puesto en marcha nuevas vías de comunicación para mantener informados a todos los colectivos. Así, hay un nuevo correo electrónico, asociaciones.marxena.org, un grupo de WhatsApp y una página de Facebook. Hemos abierto, porque también me estoy encargando un poquito de las nuevas tecnologías y creo que es una manera muy buena para todo tipo de medios de difusión y de información a asociaciones, que se abran diferentes vías. Sí que tenemos la presencia en el ayuntamiento, pero hemos abierto una página de Facebook, la delegación de asociaciones de Marchena y colectivos. Luego, el correo electrónico que he dicho con anterioridad. Y también una comunidad de WhatsApp, que no deja de ser un grupo de WhatsApp, donde vamos a ir lanzando diferente información desde la delegación. Incluso si nos hacen llegar desde asociaciones cualquier evento que tengan, también se le dará difusión a través de esa comunidad de WhatsApp. Gracias.